Aprendí a extrañar y a necesitar, aprendí a sentirme desolado Como un tonto, estoy inventando que también te sientes igual Quise imaginar que la solución para que volvieras a mi lado Quiero estarte recordando cada día un poco más Y aunque todo fracasó y tus labios lo he vuelto a besar Y tus manos lo he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir y todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por pensarte tanto, y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir, lo que me hiciste sentir, por amarte tanto Hoy amaneció un poco nublado Pero en mi viaje no podía cancelarlo Me hacía falta retenerte, acariciarte Fueron muchas horas anhelando Más de lo que pude imaginarme Es que el destino es tan perfecto, tan exacto Que descubrí porque jamás debí buscarte Él te besaba con tanta pasión, que de tristeza la noche lloró Yo tan extraño caí en mi dolor Pero mi alma no se resistió Si te molesto Discúlpame De que te amo De que te amo No tengo ni una duda Pero es una tortura Que me daña el corazón Mejor me mare yo Mejor me mare yo Con rumbo a mi fortuna Pidiéndole a la luna Que te llene de ilusión Para que siempre seas feliz Y después de la tormenta sea yo No hizo falta aún te quiero Las palabras eran imprudentes Solo un beso era perfecto Y el destino lo tomé de frente El amor y su silencio Esparció mi cuerpo lentamente Se ardía como el fuego Con un toque de veneno alegre Hoy habita por mi sangre Ya mi corazón lleno de luz Me llevo a tomar un viaje Donde el destino del pasaje Eres tú Eres tú Bienvenido el amor Y bienvenido por siempre Bienvenida seas tú Porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño Que tus ojos me ofrecen Bienvenida mi vida Te amaré hasta la muerte Música Y ojalá que nunca sientas lo que estoy sintiendo yo Siento que estoy en medio del mar Y no aparece Dios Y siento este sol que me quema en el alma Y de noche llega un vacío que mata Y llueve sin parar Y esta tormenta de desilusión Le va congelando la última esperanza al corazón Y busco tu mano que venga a salvarme Mientras tú despiertas en otros lugares Maldigo tu olvido Bendigo tus pasos Y me contradigo Te odio y te amo Que Dios me perdone Porque siento odiarte Y que me perdone Si aún pienso en amarte Y que me comprenda Si en una mirada Te entregué mi vida Y te dejé mi alma Te odio y te amo Te lamenta en silencio Al no entender Porque estás lejos de él Mientras yo descubro Tantas cosas lindas en ti Desde el momento en que te conocí Él no sabe Que en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo Lleno de magia y de ilusión Él no sabe Que la belleza de tu cuerpo Tan solo es un camuflaje Para ocultar en tu corazón Él no sabe Que con un poco de deseo Puedes captar los sentimientos El más profundo El más sincero El más oscuro Y el que tenga más amor Música 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 Estás tan cerca de mí Pero tan lejos Pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy Pero es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo amor Sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Paso en las noches Paso en las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón Por ti, por ti Música Música Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida Música No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Paso en las noches soñando Que te tengo en mis brazos Tal vez mañana tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón Por ti, por ti En las tornamesas Guti Treviño, Monterrey Música 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 Sabiendo lo que yo la necesito Música 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 Pude haber estado solo, un poco tan aburrido, matando el tiempo preguntando por el que sea Que las estrellas brillan más en la oscuridad, hubiera sido de mi vida sin ti Puede que no te lo diga, tanto como debería, pero no sabes mi vida, como te extraño los días que no estás conmigo Porque tú eres en mi vida, satisfacción infinita, es tu cariño mi fuerza, y tu mirada la luz que tanto necesito Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad Es agonía, pero desde hoy, mi amor, le declaro la guerra al tiempo Desde hoy, soy el enemigo número uno de los días sin ti Y de los ratos sin tu amor, desde hoy Dime cuándo le hiciste para enamorarme No, no pude salvarme, me has atrapado Soy preso de tu corazón Y no encuentro las palabras para explicar lo que por ti siento Y sigue consumiendo el maldito silencio Es que no puedo controlar mis emociones, siento algo extraño No, no puedo explicarlo No, no puedo explicarlo Como me estás lastimando Es que no puedo controlar el deseo de tenerte Aunque sea el destino No hay que estar contigo Quiero decirte que te quiero tanto Y sin ti no vivo Me tienes contigo Eres mi motivo Quisiera estar Siempre contigo Son tantos recuerdos que contigo formé Que naciste en mi vida Que naciste en mi vida de felicidad e ilusión Eres mi vida Quieres desaparecer Dejándome solo un porqué y un adiós Y no No puede ser así Después de tanto tiempo Que nos adoramos Tú y yo No, 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 no No acabas con un simple adiós que tú me has entregado Puede terminar si todo ibas también ¿Qué nos está pasando? No, no acabas con un simple adiós que tú me has entregado Lo dicen tus ojos y mira a tus labios como están temblando No es necesario que finjas amor, hoy se termina nuestra relación Lo veo en tu pelo, tu boca, tus nervios, lo dicen tus manos Hoy tu abrazo no sabe igual y en tu mirada puedo adivinar Lo dice tu mirada, lo dice tu mirada Que ya no me amas, que ya no me amas, que ya no me amas Lo dice tu mirada, lo dice tu mirada Que ya no me amas, que ya no me amas, que ya no me amas Oh, no, 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 no Guti Treviño, Monterrey Cuando tú me hablabas de amor Pintaste todo mi mundo de otro color Poco a poquito me voy enamorando de ti Pues es que tú me haces feliz Y no he podido decir lo que yo siento Dicen que ese amor no se puede ser Yo solo quiero tu amor Y lo demás ya no me importa Es puro mi amor Pues tengo el valor para decirte Que con el tiempo que pasamos juntos Robaste mi corazón Es que me encantas tú Desde cuando yo te vi Y quiero que me quieres Como yo te quiero a ti Hoy no me digas no Porque me rompes el corazón Todo está en ti Si tú me vas a amar Toda la gente me declara loco Que soy muy extraño y no tengo razón Que me la paso como en otro mundo Repitiendo al viento Quiero verla hoy Y es que fui víctima de su mirada Puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de hablar Su forma de hablar me llena de alboroto Parece llevarme a un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo de sus labios rojos Amada y ternura que tienen sus ojos Me hacen vibrar y siento que me ahogo Alegra completamente mis sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco Estoy sentado al lado del teléfono Como un tolto esperó su llamada Tan solo quisiera escuchar su voz Quisiera saber si aún me amas Sigo esperando y miro a mi reloj Pregunto cuánto tardará su llamada Había prometido iba a hablarme hoy El tiempo pasa y pierdo la esperanza Tal vez esté durando encontrarme aquí Por eso no ha querido llamarme Tal vez esté con alguien y ella se olvidó de mí Ya no sé qué hacer No sé si piensa en mí Solo quiero saber Si me ama o no me ama Me extraña o me engaña Si me quiere o no me quiere Soy mucho o no soy nada Es todo lo que quiero saber Pues ya no puedo vivir sin ella No sé si me ama Acostumbrarme a estar sin ti Y no lo he logrado Como sacarte de mi mente Sin cada intento he fracasado No entiendes por qué sigo de ti enamorado Si por tu culpa la cordura me ha abandonado Será que aún mi corazón no ha despertado Está perdido y por tu culpa la cordura me ha perdido Está perdido y por tu amor sigue aferrado No sé cómo olvidarte y me hace mal Porque aquí en mi corazón todo sigue igual Aún te amo Te vino a diario Pero tú no estás No sé cómo olvidarte y qué dolor Seguir enamorado y sin amor Gatico con mi sombra y no es normal Estoy delirando Porque no he sentado Que no volverás No debo seguir con la duda De lo que pudo ser Tendremos que intentarlo Por favor compréndeme No quiero fastidiarte Ni robar tu libertad Regálame esta noche Y con un beso bastará Y ya después Comprenderemos si es amor Que nacimos para estar juntos Para entregarnos lo mejor Abrázame Y déjate llevar Demástrame con un beso Que me amas en realidad Y ya después Sabremos la verdad Si solo es un capricho O si existe algo más Acércate Déjame sentir tu piel La fuerza de tu mirada Me haces tremor ser Volviste a mí Recordando las zonas de ayer Purgí en tu amor Para hacerme en tus brazos caer Purgí en tus brazos caer Purgí en tus brazos caer Porque no lograrás conseguir Que te quiera como antes Que te busque y que te ruegue Eso no puede ser Te di una vez Todo mi amor Todo mi amor Pero después logré Apartar tu cariño de mí Sin dolor Sin dolor Te di una vez Todo mi amor Pero después logré Apartar tu cariño de mí Sin dolor Sin dolor Sin dolor Sin dolor Hay amor Qué pena Que nunca encontraras La puerta de mis sentimientos En cambio, ella supo apreciar lo que tengo por fuera y por dentro Pero qué pena, qué pena, qué pena tener que dejarte Pero qué pena, qué pena, qué pena no quiero engañarte No fue mi culpa el amor, es así El corazón es el que manda Pero qué pena, qué pena, qué pena tener que dejarte Pero qué pena, qué pena, qué pena no quiero engañarte No fue mi culpa el amor, es así El corazón es el que manda En las tornamesas, Guti, DJ Contigo Contigo siento a veces que puedo volar Contigo quiero estar todo en determinado Para amarte y llevarte donde tú quieras llegar Contigo 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 las mañanas, ahora habría más El frío y la tristeza, ya no importan más Porque contigo he encontrado un amor que es de verdad Contigo tengo ganas de amar Contigo soy esclavo de lo que tú me das, amor de verdad Contigo yo no puedo ni hablar Contigo yo no puedo ni hablar Contigo yo no puedo ni hablar Contigo mi vida empieza una vez más Contigo yo no puedo ni hablar 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 Seguro que te necesito, que no puedo vivir sin ti. Yo no sé dónde voy en mi vida, siento vacío por dentro. Siento vacío y no puedo, yo no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Abrázame mi amor, te lo ruego. Quiero que me abraces, quiero que me vences. Quiero que me digas solamente que no estaré contigo hasta la vuelta. Quiero que me abraces, que nunca más me dejes. Quiero que me digas solamente que no estaré contigo hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Nunca pensé que iba a encontrar una bella mujer como tú, no hay otro igual. Es justo no más al ver, al verte sonreír. Quiero explicarlo todo, quiero decirte. Quédate conmigo esta noche. Quiero amanecer a tu lado. Quédate dormida en mis brazos, quiero realizar todos tus sueños. Porque me enamoré de ti, mujer. Llegaste como una simple amistad, con un despliegue de sinceridad. Te contaste todo, lo que pasó en tu vida. Y sin pensarlo poco a poco, te fui queriendo. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Formaste parte de mi existir. Lo tuyo era mío y yo era de ti. Éramos uno mismo, todo nos sonreía. Ilusionados prometimos amor eterno. Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? Me siento como el peor de los tontos, tu pobre olvidado. Dime dónde estás. Nuevamente tu mágico amor, ha logrado llenar el vacío de mi corazón. Un vacío enorme que un ingrata al marchar se dejó. Su amor nunca fue realidad, ella nunca me supo amar. Burló mis sentimientos, fingió que me quería y eso yo no lo puedo aceptar. Para ella fue una diversión, pero ella de mí ya partió. Hoy que tú has llegado le has devuelto la vida a mi corazón. Música Música ¿A dónde vas? ¿Por qué te alegra? No te vayas, quédate conmigo. Vamos a hablar, vamos a hablar y a intentar a no herirnos por nuestro amor. Dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, toma la mía, cierra los ojos, vamos juntos a soñar. Y en ese sueño, que tú eres mi único amor, y mi destino es amarte hasta morir. Y aunque no dudes, yo nunca he sido infiel. Música Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás aquí solo hay dolor. Música Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor, soy solo un alma perdida sin tu amor. Llévame, llévame, aunque tenga que sentir dolor, si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Música Música Guti Treviño Monterrey Yo contigo fui feliz, yo contigo fui feliz, yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás aquí solo hay dolor. Música Me haces tanta falta tú, me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor, soy solo un alma perdida sin tu amor. Música Llévame, contigo, aunque tenga que sentir dolor, si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Música Llévame, contigo, no me dejes solo por favor, si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor. Música Música Ayer estuve pensando en nuestro cariño y porque te dejé ir mi amor. Música Ayer estuve llorando por tus lindos besos, esos besos que yo extraño mi amor. Música 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 Ayer estuve sufriendo por tu cariño y por tu cariño y por tu cariño. Música 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mi vida ha cambiado mucho que ha habido en el tuyo Mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste Nomás se fuiste así, sin decir adiós, sin tener compasión, sin dar una razón Cuando te fuiste mi amor sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Que bueno que estás bien y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho desde que te fuiste Nomás se fuiste así, sin decir adiós, sin tener compasión, sin dar una razón Cuando te fuiste mi amor sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré mi amor, toda la noche yo lloré por ti Te extraño tanto y no lo sabes, te extraño tanto tu querer Ayer tuve toda la ilusión de un par en tu corazón Y en tu mente Y vi varios años tras de ti Pero al cincuenta me di Que no me quieres Gracias por haber cobijado mis sueños Gracias por tantos momentos tan bellos que A tu lado un día pasé No me olvides No me olvides, nunca llévame contigo Como tú quieras Como tu mejor amigo Pero siempre llévame Yo sé que tu carta llegó Nada, nada es igual Todo cambió Dicen que el amor no se da O es que en ti nunca existió El tiempo pasa lento sin ti Mis sueños se dan Mis sueños se dan Como en un cielo vivo Ando perdido en esta soledad Es que en tu sombra otra realidad Es que no puedo olvidar Aquel amor que hoy muere en ti Porque aún siento bailar Tus dulces besos sobre mí Es que no puedo arrancar La huella te ha secado en mí Música 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 No tengo la ilusión Se ha ido junto a Dios No tengo nada solo Mi gran soledad Que me hace mal No tengo la ilusión No tengo la ilusión De darte nuevo mi calor Si no tengo nada solo Quierete hasta el final No tengo más Lo he llevado todo Y me he quedado solo Llorándote Soñándote Soñándote Amándote No tengo nada La sonrisa Ni palabras Que lo he llevado todo Devuélveme tu amor Devuélveme los besos Las caricias Y mi corazón No tengo nada No tengo nada Si te has llevado Hasta mi alma Solo quedado Tu recuerdo Que no puedo arrancar Te has quedado Tan adentro Que aunque intento No No te puedo olvidar Tan solo un hábito Un hábito Un hábito De tu sol Y es que Con solo Un cachito Un pedacito De tu luz Yo llegaría al cielo O me caería al suelo Por ti amor Oh no Tan solo Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Soy un hábito De tu corazón Disculpame Disculpame Sé bien que tú Me quieres mucho Y que siempre Me has apoyado Disculpame Disculpame Por todos tus buenos deseos Que valoran hoy Que no puedo Corresponder Has sido tú Mi compañera De hace tiempo Una amistad Que mutuamente No has sido Bien El destello De tus ojos Es amor Sin embargo Me has hablado Que no soy El amigo Que has soñado Conocer Amiga Amiga mía Me siento solo Pues me hace falta Tu compañía Nuestros recuerdos Van de la mano Nos extrañamos Noche y de día Amiga mía Es muy diferente Solo mirarte Por fotografía Estoy deseando Verte a mi lado Soñemos juntos Un hermoso día Estoy deseando Verte a mi lado Soñemos juntos Un hermoso día Música Música Quiero saber Que te hice Para que quisieras Volarte de mí Siempre te amé Siempre quise Que todo lo bueno Sería para ti Nunca pensé Que mentías Que solo querías Volarte de mí Mi corazón No sabía Que solo pensabas Hacerme sentir Pero no Voy a encerrarme En mi soledad Voy a entregar A quien merezca A quien merezca Mi amor Pero no Voy a encerrarme En mi soledad Voy a entregar A quien merezca Mi amor Música Siempre decías Mi vida Te quiero Te adoro Eres mi amor Estas palabras Bastaron Para entregarte En mi corazón Nunca pensé Que mentías Que solo querías Volarte de mí Mi corazón No sabía Que solo pensabas Hacerme sufrir Pero no Voy a encerrarme En mi soledad Te voy a entregar A quien merezca Mi amor Pero no Voy a encerrarme En mi soledad Te voy a entregar A quien merezca Mi amor Música Sabes De que tengo ganas De verte Aquí conmigo Sabes De que tengo ganas De sentir Tu mirada Que no olvido Quiero verte Aquí muy cerca Tal y como Era antes Tal y como Era antes Como dos grandes Amantes Me estoy muriendo De ganas De con mis ojos Mirarte De apretarte Con mil brazos Que sea todo Como antes Como siempre Por las noches Al dormir Un tierno beso Dejarte Como siempre Por las noches Al dormir Un tierno beso Dejarte Música Música El quererte Fue un error No te puedo Hacer feliz Es muy poco El amor Que yo ofrezco Para ti Perdona mi situación Es que tengo Que seguir La culpa No ha sido Tuya Yo misma Me confundí Y te deseo Lo mejor Aunque no seas Para mí Quizás Mañana Me iré Para que Tú seas Feliz Siempre Tu amiga Seré La que Siempre Sueña En ti En mi dolor Me ahogaré Llorándote Así Estuvimos muy felices Hasta que Hasta que Cometiste Tu error Por ciego Lo presentía Que anduvieras Con otro amor No puedo creer Porque lo hiciste Con mala intención Ahora que Te fue muy mal Me pides Perdón No quiero que Tú Pienses que Puedes Regresar Otra vez Porque Fuiste Mala Conmigo Y nunca Te olvidaré Y luego Querer Que yo te Entregue Todo mi Corazón Pues es Imposible Porque Ahora Tengo Otro amor En las Tornamesas Guti Treviño Monterrey Por primera vez Yo soy feliz Tú eres la razón De que yo sea así Llegaste a mi vida Cuando a nadie yo tenía Me diste el poder De amar otra vez Júrame Que me quieres Muéstrame Tu amor Júrame Que no quieres Romperme el corazón Déjame hacerte feliz Pues no quiero verte Sufrir No derrames Más llanto Pues me duele tanto Verte así Dame la oportunidad Yo te quiero Demostrar Que mi intención Es buena Y no vale la pena Que sufras más Déjame ser yo El que llene Tus sueños De amor Ser el dueño De tus caricias Brindarte alegría No digas que no Déjame ser yo El romántico Que te hable de amor Ser el que motive tu vida Sanar tus heridas Y curar tu dolor Tantas veces que la miro pasar Le quiero hablar No sé qué hacer Es cobardía Lo que siento Que no puedo hablar Con esa mujer Yo quisiera ser el heredero Que ella es un sueño Que yo realidad Es difícil controlar Lo dar con tus besos Más y más La cosita que ha robado Mi corazón Lo que llevo en mis sueños Con tanta pasión Ella es Ella es Pero no puedo hablarle Ayúdame Dios Ella es Por la que muero Y le doy todo Mi amor Ella es No quiero saber Ya nada de ti Te amaba con locura Y con pasión Y tú Con otra prometiéndole calor Y yo Soportando tu traición Y fue por amor Porque Hoy vienes a pedir perdón ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame Se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? La última vez Que supe de ti Estabas traicionando Un gran amor Y así Me estabas destrozando El corazón Adiós De ti No quiero saber Todo terminó ¿Por qué? Pretendes que te dé perdón ¿Quién crees que soy? De ti No quiero nada Y aunque te ame Se terminó Vete de aquí Ya no me engañes Se vino abajo Tu infiel amor Y no sufriré Por ti Sin ti Dime tú ¿Quién crees que soy? Luna Luna Tú platitabas con ella Eres mi mejor amiga Ella me lo decía Luna Ella te habló Otro maestro No te guardaba secretos Todo te lo decía Y debes de saber A dónde fue Debes de saber Si está o no bien Debes de contar Si piensa en mí Que por todo un día La perdí Luna por favor Dile que estoy Muy arrepentido De mi error Quedera mi vida Por mirar Su linda sonrisa Una vez más Cuéntale que estoy Muy triste Que vuelva conmigo Luna por favor Convéncela Que vuelva a mí Dice que esta vez Te vas para siempre Alguien como tú No puede esperar Ya te aburrí Con mis anhelos Quieres buscar Alguien igual que tú No te odio Ni tengo coraje Deseo que siempre Estás feliz Vete a buscar Aquel El que te hace feliz Vete a buscar Aquel El que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar Aquel Mereces algo Mejor No quiero ser El rey del mundo No sé lo que es Profundo Déjame decirte La verdad Rico yo Quería siempre Estar Con tesoros No te puedo Comparar Hay tantas cosas Tan brillantes Grandes casas Y diamantes Palacios en lo alto Yo soñé Las riquezas Yo dejé Atrás Porque siento Que algo simple Vale más Eres suficiente Amor Con tus ojos Que ahora están Alumbrando mi vida No sé No sé si un día Sabrás Lo hermosa Que estás No hay riquezas Que valen más Música Música Basta Basta Que te pasa Mujer Que te pasa Siempre Siempre Enojada Con tu cara Hasta colorada Un minuto Eres la más linda Y entre Vemos una Terrorista Tengo en la casa Para descansar Te doy un beso Y te pones A gritar Te quiero Con todas las fuerzas Mi amor Pero vives Causándome Mucho dolor Te lo pido Por favor No te calientes No te calientes Plancha Soy el oficino No tengo En paz Y tú Con tu misma Maña Despertando A dormir No te calientes No te calientes Plancha No tengo Tomado Siempre Celosa Siempre Buscando Señas Ya me tienes Pastidiado Música Como pude enamorarme de ti Si lo desean tus besos Te di todo lo que había en mi Hasta el último aliento En las garras de tu corazón Me tienes como un preso Torturándome en tu desamor Atado a tu recuerdo De tu falso amor Me he enterado con tu adiós Como vine a caer Si jamás sentí tu amor Como vine a caer En las garras de tu corazón Si tan solo me diste calor Pero sin amor Fui un tonto al pensar Que podría hacerte olvidar A quien tanto te hizo llorar Es dueño de tu amor Como vine a caer En las garras de tu corazón Música Y el soletario Así me dice la gente Porque desde que tú no estás aquí Nadie ha ocupado tu lugar Y el soletario Me he rellenado a vivir sin ti Y hoy en adelante Y hoy en adelante cambiaré Esta noche sale soletario Que tiene ganas de bailar Tengo ganas de sentir amor Y felicidad Esta noche sale soletario Pero solo ya no quiere estar Porque al fin me he dado cuenta Que hay más peces en el mar Y al fin voy a volver a sonreír Y al fin podré vivir sin ti Cuánto daría para poder Olvidarme de lo que siento Para olvidarme de ti un momento Pero no puedo Cuánto daría por regresar El tiempo hasta aquel momento Como te fuiste loca al viento Sin mirar atrás Porque no imaginé Que lo nuestro no pudo ser Porque nunca pensé Que no eras mía Porque no imaginé Que lo nuestro no pudo ser Te olvidaste tan fácil de mí De mí Y se me olvidó Olvidarte como tú a mí Me quedé aferrado a ti Me quedé en un sueño a vivir por ti Y se me olvidó Que tú no eras para mí Quise con las manos tocar El cielo hoy no pude llegar El cielo hoy no pude llegar Para darte la razón Y por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro Y ahora sufro yo por ti Escucha mujer Descubre como soy Hoy olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como tú eres Olvida como soy Olvida que de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer 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 Tú Vives en mi menité Ahora, mañana, ni por siempre Mujer Si tú me dejas Mi mundo se acaba de repente Y ya abrázame y dime que me quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a vivir Enséñame a querer No miento con decirte Que tú eres la mujer Que ilumina Que ilumina Que ilumina No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Te has tenido en tus manos como un simple papel Te echas a la basura y no sabes que hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Siento que el tiempo Siento que el tiempo Le quita el tiempo Que será Que será Que será Que será Que será De mi vida sin ti Que será Si no puedo vivir Que será De tu vida sin mi Que será Música Viendo que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor ¿Por qué Porque le niegas Vida a mi vida Dado una herida A mi corazón Tú que me viste Contra el tiempo Al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me viste Contra el tiempo Al correr Tú que me echaste A la batalla A pelear Tú que me hiciste Perder sueño Mi amor Ay total ¿Para qué? Que será Que será De mi vida sin ti Que será Si no puedo vivir Que será De tu vida sin mi Que será ¿Y qué será? ¿Y qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir ¿Que será? ¿Y qué será De mi vida sin ti? ¿Qué será Si no puedo vivir Si no puedo vivir ¿Que será